Bienvenidos a Maguaré. Descubre, imagina y crea. Maguaré y Maguarred. Los primeros portales culturales para la primera infancia en Colombia. Una apuesta del Ministerio de Cultura por garantizar el acceso libre a contenidos artísticos y culturales que permiten descubrir, crear y fortalecer la identidad de los niños del país. Hola, mi nombre es Juan Sebastián Aragón y quiero invitarlos a conocer dos sitios en Internet creados por el Ministerio de Cultura para beneficiar a los niños y a las niñas desde que están en la barriga de la mamá hasta que tienen seis años. El primero es Maguaré, un sitio pensado para los niños colombianos que trae cuentos, canciones, juegos, videos, arrullos y muchas actividades más que reflejan elementos de nuestra cultura colombiana. Un sitio en Internet en el que los adultos podemos jugar con los niños porque recuerden que una de nuestras principales tareas es acompañarlos en la exploración de la tecnología. Y el otro es Maguarred, una comunidad virtual en la que los adultos podemos compartir entre nosotros reflexiones, recomendaciones, contenidos, experiencias que fortalecen los vínculos de nuestros niños con su cultura. Dos portales, pensados para los niños de nuestro país y con la mejor oferta de juegos, creación, entretenimiento y cultura. Ingresa hoy. Recuerden, Maguaré y Maguarred, dos sitios para la cultura y para la primera infancia. Porque leer es nuestro cuento. Hagamos de Colombia un país de lectores.